del Ayuntamiento Municipal de Montecristi, resolución 15-2014, considerando que a petición de la cooperativa Sabaneta Noviro, sucursal de Montecristi, COXAN, en comunicación de fecha 13 de diciembre del año 2014, a solicitud a este Honorable Ayuntamiento de Montecristi, y declarando hijos meritorios de esta ciudad de Montecristi a los distinguidos señores Juan Antonio Marichal Sánchez, Antonio Francisco Peña Padilla, Tony Peña y Osvaldo Virgil, considerando que el señor Juan Antonio Marichal Sánchez fue el primer dominicano exaltado al Salón de la Fama, Francisco Antonio Peña Padilla, Tony Peña, mejor receptor dominicano de todos los tiempos, y Osvaldo Virgil, primer dominicano en llegar a las grandes líneas, todos oriundos de esta ciudad de Montecristi. Y los mismos han puesto en alto, en nombre de nuestra ciudad, a través del pueblo, debéis en efecto declararnos, como hijos meritorios a los destacados peloteros montecristellos, Juan Antonio Marichal Sánchez, Antonio Francisco Padilla, Tony Peña y Osvaldo Virgil. Dado por el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Montecristi, a los 12 días del mes de diciembre, en la ciudad de Montecristi. Felicidades.